Los puntos fuertes de los bocadillos son la rapidez y sencillez en su preparación. El paquito de cordero es la versión moderna y renovada del clásico pepito de ternera. Este bocadillo triunfa en los bares porque es una deliciosa manera de disfrutar de la sabrosa carne de cordero, lechalo cabrito. Además de devorarlo en los bares, ahora también podrás disfrutarlo en tu propia casa con esta receta de paquito de cordero. Ficha como prepararla paso a paso y que ingredientes necesitas. Te vas a sorprender con el resultado, y sabemos que se convertirá en una de tus recetas de cenas rápidas favoritas. Receta de paquito de cordero Ingredientes 4 personas, 600 gramos de cordero en filetes, 4 barritas de pan, 2 cebollas moradas, 2 dientes de ajo, canónigos, pimientos del piquillo, orégano, tomillo y romero fresco, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Paso 1 Marina la carne junto a los ajos pelados, pimienta, orégano, tomillo y romero al gusto. Rocia con un chorro de aceite. Cubre con firme y guarda en frío durante 12 horas. Retira la carne y reserva. Paso 2 Pela y corta las cebollas en pluma. En una sartén mediana con aceite pocha la cebolla. Limpia los pimientos del piquillo de semillas. Córtalos en tiras y déjalos escurrir. Limpia los canónigos. Abre las barritas de pan por la mitad y tuéstalas. Dora la carne de cordero en una sartén con un chorro de aceite de oliva. Paso 3 Monta el bocadillo de la siguiente manera. Prepara la primera mitad de pan. Cúbrela con pimientos. Encima haz una cama de canónigos. Coloca los filetes de cordero encima. Y cubre con la cebolla y más pimientos. Pon la segunda mitad del pan. Puedes servir con salsa al yoli. Puedes servir con salsa al yoli.